¡Segue disfrutando del Corractic junto a Faragor! Faragor, pasión por lo que te gusta. Ya ha llegado otro de mis hombres del domingo, el hombre del rugby en C5N, Nahuel Neira. Buenas tardes, ¿cómo va? Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, ¿qué novedades? Bueno, viste, llega el fin de año, tiempos de balances. Se entregaron el viernes los premios Leyendas del Rugby. Tenemos algunas imágenes con todos los premiados. Vamos contando el Yankee Martin. Exactamente, le entregó el premio a Joaquín Tuculet como Leyenda del Futuro. El que estábamos viendo es Marcelo Lozreda, que le dio el ingreso al Salón de la Fama a Arturo Rodríguez Jurado, que tuvo la semana pasada un problema de salud y recibió a su hermano Jaime. Este es Francisco Patrana, que salió mejor referee de la Argentina. El Mauricio Reyardo, hoy entrenador de los Pumas, entregó el premio al Hindu Club. Por el agente de Hindu, tuvo un fallecimiento de una persona muy querida por ellos. Entonces, no pudieron ir todos y vino Charly Senillosa, algunos jugadores, a recibir el premio. Este fue un momento emotivo. El premio al espíritu del rugby para Pedro Mama, el hombre que vemos ahí. Tiene 95 años, fue uno de los fundadores. Pedro Mama es un club que siempre militó la segunda división, tercera división, y tiene un espíritu muy grande en cuanto a la amistad y eso y por eso ganó el premio. Federico Méndez, otro de los Pumas, que entregó el premio al jugador del interior, a Genaro Fecia. Genaro Fecia debutó este año en los Pumas y se está insertando en el seleccionado. Esta es toda la gente de Duendes de Rosario, que ganó el Nacional de Clubes y el torneo del interior. Fueron como 30 jugadores, no se querían perder la ceremonia, así que... ¡Ay, subieron todos! Todos, todos en el escenario, tembló el escenario. Imagínate 30, 20 de rugby, ahí arriba, lo vemos a Simón Mofeles. Mi chingo Reilly, también ex entrenador de los Pumas y ministro de Deportes de Raúl Alfonsín, entregó otro de los premios a los hermanos Pulido y a Maxi Martínez como entrenadores del año. Bueno, otro momento emotivo, se cumplían 10 años de la fiesta del Mundial 99, en que los Pumas, se acuerdan, defendieron 10 minutos contra Irlanda y fue la primera actuación. Bueno, se desentendió por los 10 años a Janji Martín, Diego Albanese y todos los jugadores. Y el último premio, el más importante de la noche, el jugador del año, estaba entre Juan Fernández Lobe, Patricia Arbosete y Martín Rodríguez Urruchado, que con solo una gira en los Pumas, había convertido todos los tantos de la gira de noviembre. Bueno, el ganador, como acá lo está anunciando Diego Cash, es Juan Fernández Lobe. Así que, y vamos a ver lo que contó, lo que dijo Juan cuando recibió el premio. Es un orgullo muy, muy grande y me pone muy, muy contento que como al principio de la comida de hoy nombraban la lista de las personas que decidieron este premio y que personas tan grosas y a las cuales yo admiro un montón y siempre miré y admiro y voy a seguir admirando por todo lo que representan en el rugby, la forma en que vivieron el rugby, los valores que tienen. La verdad que son los valores que hay que seguir, el de laburar por el equipo, el de divertirse y el de disfrutar. Así que les agradezco a todos los que capaz consideraron que yo me podía reganar este premio, estando al lado de los jugadores que nombraron ahí y de todos los otros jugadores que hicieron tanto por el rugby argentino este año. Así que muchísimas gracias a cada uno de los que decidió y votó por mí. La verdad que es un muy lindo, muy lindo recuerdo que me llevo para casa porque esto es la familia del rugby y es muy lindo, de vuelta. Así que muchísimas gracias a todos y a todos aquellos que en algún momento de mi vida me ayudaron para que yo siempre disfrutara de este deporte, que fue lo más lindo que me pudo pasar y ojalá que me pase por muchos años más. Muchas gracias. Gracias. Felicidades a que se llevó el... Hablo de Luca, ganó el premio el año pasado cuando se retiró, así que se fue con el premio al retiro, digamos. Así que estamos contentos. Dos cositas cortitas que pasaron esta semana. Por primera vez el presidente de la UAR es un tucumano, saliendo del interior, en 110 años de historia. Luis Castillo salió electo presidente esta semana y se jugó un partido de rugby en Malvinas. Varios jugadores, Martín Sansón, Eliseo Branca, fueron a Malvinas esta semana. La semana que viene seguramente ya vamos a tener imágenes de lo que fue el primer partido de rugby en las Malvinas. Qué maravilla, ¿eh? Y para los que dicen que el rugby no excederá. Muchísimas gracias, Nahuel. Nos vemos la semana que viene. Adiós, Abuelo. Señores, dos y media de la tarde en punto. Hacemos ahora lo más importante, los títulos.